y nos volvemos a encontrar en meditación. Mis hermanos, mis hermanas, nuestras más sinceras disculpas, el día de hoy hemos enfrentado una serie de fallas técnicas para poder comenzar a tiempo, pero aquí estamos por gloria y gracia del Señor. Nuevamente, les saluda Regina Zavala, y vamos a seguir hablando de esos apóstoles, de la piedra, de la roca de la iglesia, de la Pedro, y de ese incansable apóstol de Saulo, ese mismo Pablo. Así que el día de hoy les presento a mi hermano Lester Oseguera, quien va a estar compartiendo con nosotros esa palabra viva del día de hoy. Lester. Muy bien. Entonces, como pueden observar, hemos enfrentado dificultades el día de hoy, pero nada mejor que pedirle al Señor que nos ayude. Yo estoy segura que muchos de ustedes ya están en sintonía de esta gran palabra viva, de este gran momento de la tarde. Usted que está ahí conectado a través de Facebook, de la televisión, o que sintoniza el canal digital de su Yapa Medios, únase conmigo y oremos juntos para que esta palabra viva de hoy sea realidad. Así que cerramos nuestros ojitos y adoptamos una posición de oración. Y le pedimos al Espíritu Santo que se derrame sobre cada uno de nosotros. Invitamos a ese Espíritu Santo, el mismo que recibimos en nuestro bautismo, ese mismo Espíritu Santo que estuvo con cada uno de nosotros en ese día de nuestra confirmación, y ha estado acompañándonos a lo largo de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de nosotros, que nos reunimos en torno a esta palabra viva. Ven, Espíritu Santo, y toca nuestro corazón para que sea tierra fértil, que reciba tu palabra como semilla que dará fruto, fruto bueno, fruto rico. Ven, Espíritu Santo, en esta tarde sobre mi persona, sobre las personas que me rodean, sobre cada una de las personas que están apoyando esta palabra viva, que están trabajando para que esta palabra llegue cada día más a más personas. Ven, Espíritu Santo, sobre Honduras, porque te necesitamos, porque necesitamos acogernos a ti, creer en ti, y actuar según como tú nos llamas. Permítenos abrir nuestro corazón, permítenos abrir nuestra mente y nuestro oído, para la escucha de tu palabra, y que podamos quedar reunidos en tu santísima presencia, y que podamos disfrutar de esta hermosa tarde que nos regala el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y yo les dejo con mi hermano Lester. Muchas gracias, hermanita. Pues el día de hoy vamos a continuar hablando y platicando acerca de estos instrumentos que nuestro Padre Celestial nos ha regalado, y en específicamente vamos a hablar de Pablo. Ayer más o menos comentábamos acerca de dos grandes pilares, columnas espirituales de nuestra Iglesia Católica, como eran Pedro y Pablo. Pues hoy yo quiero comentarles acerca específicamente de Pablo, un poquito, un poco más de su radiografía, ¿no? Un poquito más de su estructura, tanto interna como externa. Inicia una carrera, con Pablo inicia una carrera y una carrera larga, pero en este caso la carrera no comienza con el disparo, con el pitido. Generalmente la carrera comienza desde antes, con una preparación, con un esfuerzo del atleta para poder llegar al punto de inicio de esa carrera. Pues esta es la misma situación de Pablo, solo que Pablo tuvo que comenzar desde atrás, estar desde el otro bando, podríamos decirlo, de un lado que no es el lado de los seguidores cristianos, pero eso no quitó que eso le permitiera a él llegar a ser la persona que fue una vez que se bautizó. Vean que Pablo nace en Tarso, en una de las ciudades de Cilicia. Esta ciudad de Cilicia es provincia de Roma, por lo tanto, él mismo lo comenta a través de los hechos capítulo 22, versículo 25 al 28, que él es ciudadano romano por haber nacido en esa provincia. Sin embargo, su fe es judía y su forma de estudiar y su aprendizaje es de cualquier estudiante griego, es decir, él aprende de buenas a primeras y por completo todo lo que es el griego. Su formación religiosa, pues ya habíamos dicho, judío y Pablo estuvo siempre en las mejores escuelas rabínicas. De hecho, su formación desde pequeño, filosofía y todo lo que es el Pentateuco, el Pentateuco, y por ende, él tiene la ley como su estandarte. Para él la ley estaba escrita en piedra y no se podía tocar de ninguna manera. Era hijo de hebreos, ¿no? A pesar de haber nacido fuera de Israel, pues es nacido de hebreos y él incluso llega a catalogarse como un celoso fariseo, ¿no? Como un estricto religioso de la ley que la hace valer y la hace respetar ante quien sea o ante quien amenace cualquier situación respecto a su doctrina. Es discípulo de uno de los más grandes maestros de la época del Señor Jesucristo, como es Gamaliel. Gamaliel él mismo lo menciona en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3, donde dice que fui instruido a los pies de Gamaliel en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. Desde pequeño, desde apenas joven, comienza a tener uno de los mejores maestros. Esto nos da una pauta de cómo era Pablo, de qué tan celoso era de la palabra del Señor y qué tan celoso era de las doctrinas de aquel momento. Y él tenía una profesión en específico. Esta profesión era tejedor de tiendas, es decir, las elaboraba y las vendía. Más adelante, tal vez uno de mis hermanos pueda comentar una de las etapas de Pablo cuando se retira del apostolado, de la prédica y se va a tejer tiendas nuevamente. Cuando coinciden los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, no lo logra conocer, no lo logra ver. Sin embargo, el movimiento cristiano comenzaba y comenzaba con fuerza. Entonces, es entonces cuando él declara la guerra a este movimiento cristiano que estaba amenazando toda la ley que en algún momento él había estudiado. Es entonces cuando él dice y comenta a través de las cartas, a través del libro de los hechos, que él persiguió a muerte a cada quien que estuviera en contra de la ley judía. Es decir, Pablo llega un momento en el que se sube a su caballo, el caballo más grande, el más fuerte, el caballo que no lo iba a dejar botado en ningún lado y se arma con la mejor de las espadas. Desde el punto de vista esa era la espada de la fe. Y en ese momento se le dan papeles, se le dan carta abierta para que vaya a perseguir a todos los apóstoles o a todo aquel que fuera creyente de Jesús para que lo pudiera tomar preso y llevarlo hacia la justicia. Cuando va de camino justamente a Damasco, se encuentra con una luz y esta luz hace que el caballo, que ya dejó de ser tan fuerte, lo tumbe y caiga al suelo. Pero cuando cae Pablo, no solamente cae él, sino que también cae su orgullo, caen sus creencias y cae todo aquello a lo cual él miraba con magnificencia. Cae no solamente él, sino todos los prejuicios y toda la roca donde estaba cimentada su fue, su fe y toda esa ley fue rota en instantes. La voz que estaba delante de él era más grande que él y él lo entiende de esa manera, de tal manera que cuando pregunta le dice señor quién eres? La palabra señor denota que estaba humillándose ante alguien más grande que él y el señor Jesús le dice soy Jesús aquel a quien tú persigues. Imagino que fueron frases lapidarias para Saulo, sin embargo, el señor tenía preparado para él una gran misión y Pablo logra llegar hasta Damasco y hospedarse en la casa de Ananías, donde está tres días sin poder recobrar la vista hasta que al tercer día pues se le instruye para que pueda seguir el camino y ponerse a las órdenes de Pedro sin antes bautizarse. Es decir, hermanos, Pablo tuvo un recorrido antes y la carrera comenzó con el bautizo, así como cada uno de nosotros comienza nuestra carrera con este bautizo, una carrera de fe, una carrera por aspirar a llegar al reino de los cielos, pero no estamos solos, pues este espíritu que acompañó a Saulo, que en ese momento pasó a llamarse Pablo, también es el mismo espíritu que te acompaña el día de hoy. Y la guerra ya dejó de estar en contra de los cristianos y pasó a ser a favor de los cristianos, llevando la palabra del señor por miles de kilómetros haciendo cuatro viajes viajes apostólicos y en los cuales comenzó en cada uno de estos lugares a fundar las primeras comunidades cristianas y estas primeras comunidades cristianas crecían en gracia y en sabiduría ante los ojos de todos los demás. Es decir, Pablo fue alcanzado por Cristo y su mensaje llega hasta el día de hoy y está llegando hoy a tu casa, de hecho. Mi mensaje es y mi reflexión es que el día de hoy tú también te dejes alcanzar por este llamado, por esa gracia que el señor tiene preparado para ti. Se hizo grandes cosas en Pablo, que no tenía tanta fe en un principio, que de hecho no creía en el señor Jesús, que tanto puede hacer en tu vida, hoy tú que estás en tu casa y que tú sí crees de buenas a primeras en el señor Jesús. Déjate alcanzar entonces por Cristo, por su amor, por el amor del Padre y déjate que ese caballo del orgullo, de los resentimientos pueda ser tumbado para que se levante un nuevo ser en ti. Muchas bendiciones, espero que puedan compartir estas palabras que hemos desarrollado a lo largo de toda esta semana y pendientes porque vamos a seguir estudiando más acerca de Pablo. Vamos a cerrar nuestros ojos un momentito para que podamos entrar en la oración y para que el Padre pueda hacer semilla de esta palabra en nuestros corazones. Gracias Padre bendito porque sabemos que tu gracia nos basta porque tú eres aquel el que nos ha escogido. Hoy nosotros nos queremos dejar alcanzar por tu gracia, por esa luz que nos pueda iluminar el camino y que nos saque de las oscuridades. Ayúdanos a ser igual que Pablo y comenzar la carrera y que cuando se escuche el disparo, nuestra carrera sea en pro de poder alcanzar tu gracias y para poder llevar también muchas almas, señoras, a tu rebaño. Nos abandonamos siempre confiando de que tu Espíritu Santo está de nuestro lado, bendito Señor. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias Lester por esta hermosa palabra viva. Vemos el testimonio de una persona que de repente era radical. Era una persona que nadie se hubiera imaginado que iba a cambiar de opinión de esa forma. Y muchos de nosotros pasamos por eso mismo y cómo la palabra de Dios se presenta ante nosotros y rompemos con esos esquemas. Cuántas ideas hemos tenido que el Señor Jesús nos ha tenido que decir, no, un momento, piensa en mí, piensa en los tuyos. Y justamente eso fue lo que hizo Jesucristo con el apóstol Pablo. Le dijo, no podés seguir persiguiendo a los a los que son inocentes. Y lo mismo nos dice a nosotros cada día. De que aunque tengamos, estemos aferrados a ciertas ideas, no significa que no podamos renunciar a ellas. Así que mis hermanos, mil gracias por acompañarnos en esta tarde. Recuerden siempre palabra viva para cada uno de ustedes todos los días a las cuatro y treinta. Solo nos queda darle gracias a nuestra mamá por estar siempre con cada uno de nosotros, por apoyarnos en esta carrera llamada palabra viva, porque día a día tenemos un predicador, tenemos un presentador que está dispuesto a darlo por Cristo. Así que gracias mamá y te decimos a ti, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mis hermanos, un placer de estar con ustedes y por el día de hoy nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego.